La verdad que saludo este acto que nos está reuniendo hoy en el cual, bueno, hubiese querido que desbordara la Asamblea de Carta Abierta y espero que las próximas así lo hagan así que cada uno de nosotros me parece que sería interesante que pudiéramos ser convocantes nuevamente de esta Carta Abierta y lo que saludo es que, habiendo ocurrido un hecho de una trascendencia tan importante como no estamos acostumbrados últimamente, pero en esta situación digamos, bueno, con algo que en algunos puntos nos ha sorprendido, no alegrado digo, la pérdida de la provincia de Buenos Aires es un hecho político que la palabra pérdida es muy cortita, pero digamos lo que yo saludo es que estemos todos en este acto de discusión de sacar nuestro aporte convocándonos para un debate que no sea, que sea el debate, ese tipo de debate que produce más política es decir, ese tipo de debate por el cual analizar lo que pasó en estas elecciones y lo que va a pasar en las que vienen, que son muy distintas se constituyan no en encontrar rápidamente o los culpables o las internas, sino verdaderamente una reflexión política que se convierta en acto, en los primeros peldaños de actos fundantes de nuestro posicionamiento político después de que, espero, ganemos las elecciones el 22 de noviembre porque los tiempos políticos van a ser cambiantes y nuestra reflexión tiene que hacer una apuesta, como lo está haciendo hoy a que el debate sea verdaderamente debate y no encontrar quién tenía la razón quién es el malo, quién es el bueno ese binarismo pelotudo al que estamos a veces sometidos sometidos porque el otro, el discurso de Clarín o quien sea lo impone entonces, bienvenido que hoy estemos simplemente y genialmente proponiendo acciones frente al enorme estado, pesadumbre que tuvimos, supongo, la mayoría del domingo a partir del lunes empezó a haber una respuesta que creo que nos guía que es que todos y cada uno, y sobre todo en lugares donde no necesariamente agrupaciones políticas o fuerzas políticas lugares de trabajos, universidades, individuos, clases en la calle en todos lados, de una manera, entre comillas, espontánea porque vaya si tuvimos años en que la política la política no es la cosa que hacen los políticos sino que la política se convirtió en aquello que nos dignifica que nos cambia la vida, que hace a la cotidianeidad a los proyectos, al futuro, a la memoria, en fin entonces, yo verdaderamente, a veces incluso en universidades donde a veces el debate político no es cotidiano surgía un momento de la clase, pero no por alguien que venía y rumpía, no a decir quiero pedir la palabra sino porque surgía, entre comillas, espontáneamente la necesidad de batir la vida, la política la posibilidad de seguir transformando eso es un signo que me parece, pero potentísimo y que nosotros, que somos un grupo político constituido con organización, con consecuencias tenemos que apostar y recostarnos y confiar en eso digo, para brindarnos fuerza mutuamente respecto del comunicado bueno, primero, yo tengo una fuerte expectancia y una fuerte idea de que podemos ganar y de que vamos a ganar porque creo que efectivamente lo que está en juego el 22 de noviembre apenas un alineamiento respecto de lo que pienso que pasó en las elecciones es traer a la memoria que en el 2009 Néstor Kirchner que, bueno, se acuerdan de ese momento en que pierde frente a un personaje impresentable creo que para el pueblo argentino efectivamente ahora sí hay solamente dos opciones que son dos opciones no hay esto que ha pasado en estos años que es por parte de sectores de la población de hacer votos diferenciados de querer influir querer que gane tal pero que esté más acotado en sus decisiones por otro cual todo ese tipo de disquisiciones finas creo que hoy se subsumen en que efectivamente es la posibilidad de seguir peleando por profundizar las transformaciones o ya no el retroceso porque no sería simplemente un retroceso sino algo peor que es no solamente el modelo liberal sino los cursos que está tomando el capitalismo en el mundo en este momento respecto, por último, al lenguaje yo acuerdo yo acuerdo con incorporar algunas modificaciones pero quiero decir que a mí en texto me pareció sustancialmente muy bueno muy potente yo creo que uno puede tratar en cada ocasión como grupo, como individuo de tratar de decir bien las cosas saber decir lo que quiere decir saber decir para llegar no creo tanto en que uno pueda porque no somos consultores porque los consultores por suerte siempre fallan no creo que podamos escribir diciendo tenemos que escribir para convencer porque el que no nos votó está lo cual porque estos análisis de mercado me parece que la verdad que nuestro fuerte no sé a lo mejor alguno de esos la pega pero nuestro fuerte es la política y es la palabra y Carta Abierta no utiliza el lenguaje tal cual según la ocasión porque uno no utiliza el lenguaje el lenguaje no constituye el lenguaje constituye a Macri el lenguaje no constituye Carta Abierta entonces por supuesto que uno en cada ocasión puede decir y tratar de pensar cómo decir mejor de esto se trata pero no hagamos binaringo sobre que habría un lenguaje culto un lenguaje inculto un lenguaje de los intelectuales un legal eso me parece que no nos sirve entonces creo que hay que hacerle con los aportes que ha habido modificaciones pero no volver a hacer un binarismo del lenguaje nada más